Vale, chat, Apex Season 14.exe Empezamos por GoofLol Deberíamos encontrar un día para no jugar a Apex Madre mía, madre mía Cuidado El drama Es que me parece ¿Yo qué os dije? Yo me fui un tiempo y cuando volví me dijisteis esto Y os dije, es que no lo va a hacer nadie, hermano Y encima, para mi gusto, la Season 14 está siendo de las mejores No la mejor, ni mucho menos Pero hay un nivel de balanceo bastante bueno Se disfruta jugar prácticamente cualquier arma Se disfruta prácticamente cualquier personaje El mapa mola Menos Stormpoint que lo ha puesto en rotación y ya me jodería ¿Piensas de verdad que no va a jugar nadie, cabrón? Bate récord No play No Coño, qué alto, tranquilo, amigo No play Apex falla estrepitosa Ya ves, ¿por qué le han llamado reeling en vez de su culta? Tengo que probar un poco más de personaje nuevo No me parece más de personaje nuevo ¡Toma! 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 ¿Qué es tan satisfactorio la Wimbledon? Dios, jugué Magui, pero no se me planteó la oportunidad. No he visto gibis apenas. ¿Soy el único? ¿Estáis viendo gibis? No lo he visto ni en las Rankeds, en públicas apenas. O sea, no estoy viendo apenas gibis. Creo que en todos estos días me he encontrado a dos gibis. A dos gibis me he encontrado. ¡No hay! La gente que jugaba gibis estoy viéndolo jugando Newcastle, ¿sabes? Toma, toma desde la cadera. A mí me gusta desde la cadera Wimbledon. Te voy a investigarlo. ¡No! 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 Lo que mola es eso, que ya los caigan. ¿Qué va a hacer ya? Es que estos son unos hijos de putas. Esto lo está haciendo para algo, para baitear a alguien. No me lo puedo creer. 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 Es que como caen, cabrón. O sea, ¿en qué momento te piensas que se está ahí de forma? No me lo puedo creer, tío. Es que de verdad. ¿Pero qué pasillo hay aquí? Hermano, si parece una dungeon del WoW. ¿Qué hablas, cabrón? Mira todo el sitio que hay. Pero si caben... No es que quepan tres. Es que te caben ahí hasta la ulti de Watson. No me digas que hay otro. What the fuck? No, amigo. No, 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 no. No le ha visto. No le ha visto. ¡Oh! Buen tiro. Toma. Toma tu. ¡Oh! ¡Oh! Hay que probarlo, hay que probarlo. Buen tiro. ¿Ves? Es prácticamente hit scan, chat. Mirad a la distancia que está y mirad donde apunta para darle la bala. Esto es lo único que yo creo que tienen que nerfear. La velocidad de la bala, tíos. Velocidad y la caída. No puede ser que esté a 200 metros y literalmente le haya apuntado a él para darle. Que no le bajen el daño, que no le bajen la cadencia, porque creo que si te dan dos balas seguidas con vantage, es más culpa tuya que del personaje. Amigo, te dan una bala, ponte a cubierto. Hijo, no es tan difícil. Es lo que hay. No es tan difícil. Es que no tiene sentido. Es muy veloz. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Solo pido esto. Dime que lo que está mirando es que cuando sale Stormpoint si bajan los jugadores. Por favor, decidme que va a mirar eso y que vamos a ver que bajan. Por favor. Por favor. No me lo creo. Esto tengo que comprobarlo yo. ¿Vienes a Steam? ¿Punto de encuentro? Ok. Ok. Lo vamos a mirar. Y tanto que lo voy a mirar. Decidme que si esto lo ha encontrado Guflon, los de respawn no lo ven. ¿100k? Es que yo creo que es hasta demasiado. Es que parece de montaje. O sea, yo pensaba que iban a bajar 50.000. Pero, hermano. Pensaba que, que no sé, que seríamos un grupo de gente pues que evidentemente no le gusta el mapa, que nos damos cuenta que es una basura. ¿Pero esto es en serio? ¿Y quitas Olympus? Siguiente. Otro Apex Season 14.exe. Este de Rebetech. Qué bien he ido. Es verdad que no iba Norigi. Esto a mí no me ha llegado pa... ¿Cómo encuentran estos sitios? ¿Dónde está? Está detrás de artillería. Lifeline reacting to patch notes. Sí. No. Es una locura, eh. Es una locura, eh. Ya no está tan rota, tio. Pues al final sí que ha tenido sentido Yo ayer descubrí esto Mal scouter, mal Mal scouter Y el 30-30 también creo Es que esta season puedes jugar cualquier arma, tío Es que me parece espectacular Me parece espectacular, tío Mira, te diría que el arma más floja Y no está floja a distancia es la Hemlock Pero puedes llevar una carabina Una Flatline, una Spitfire Un Scout, un 30-30 Una Windman, un Longbow Si te gusta, si es así de raro Es que puedes jugar cualquier arma, tío Me flipa Uy, qué hostia Toma 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 Literal soy yo cuando ven las notas del parche Es que quitas lo mismo que un humo de Bangalore, cabrón Es que quita lo mismo que un humo, cabrón Y a mi que no me acaba tío este arma, que me da muy mal No me acaba tío a mi este arma Es verdad el pasillo que no está Tío, estos somos Maki y yo Él no lo sé, pero yo aún no me he acostumbrado Os lo juro, sigo yendo ahí Os lo juro, eh Os lo juro que yo sigo mirando Si me la acabo tengo que practicarla Tengo que aprender a usar ese arma, eh Ok, skip, skip todo esto No quiero ver nada de esto, no quiero ver nada de esto No quiero ver nada de esto Miedo, eh Miedo, eh Mira, mira, movilidad, movilidad Flipas, eh Es que no te sale a cuenta apuntar si tienes un muelda Ok, yo entiendo Ok, yo entiendo Tú eres la polla más pequeña Qué bueno Es que me encanta Rebetek, tío Porque te metes 7 minutos y se te pasan así Se te pasan así, cabrón Es que es muy got, eh Aquí tiene mi like, señor Es muy got, eh Es muy got Otro No, tenemos que guardar content Chao